Hola a todos, bienvenidos al canal de Pepe Prince, un canal muy loco, diverso y entretenido. En este gameplay nos lo pasamos pipa, pero pipa pipa, disfrútalo tanto como nosotros haciéndolo. Saludos. Hola hola, pues volvemos con el Endless Space. Yes, aquí ya estamos en Endless Space, vamos a jugar un poquito y mañana seguiremos ahí a tope. ¿Por qué hay esto en Orchid? Porque será como una nebulosa. Bueno, tenemos que darle a fin de turno, ¿le damos? Sí. Vamos a jugar un poquito, chilichi, chilichi. Chilichi, chilichi. Andabala. Andabala. Sararara. Sararara. Arararabun. Arararabun. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hola. Hola. Betballo. Betballo. Soy Alala. Soy Alala. Betballo. Betballo. Juyuyu. Juyuyu. Ya nos toca, ya nos toca, vamos a atacar, Kais. Está complicado, ¿eh? Porque tenemos aquí... Venga, que mueva. Tenemos todas las naves aquí. Dos flotas. Tenemos 539 y ellos 530. 530. Eso. ¿Les atacamos a tope? O sea, en plan... A ver. Intensificar armas, que parece que nos fue mejor. Intensificar armas en todo. Dale, dale, a todo intensificar armas. Tenemos que darles para el pedo. Ya está. Está bastante igualado, ¿eh? A lo mejor deberíamos esperar a tener más naves. No sé yo. A ver qué pasa. ¿Crees que les echaremos? No sé. Bueno, vamos a verlo. Es una batalla con 13 naves, ¿eh? Fíjate. Esas son las nuestras. ¿Esas? Sí, ellos tienen solo 5 naves. 7 contra 5. ¿Son todas nuestras naves? Estas son de ellos. Qué bonito plano. Pero todas estas. Esas son las nuestras. ¿Todas estas? Ahí va, nos han ganado. En defensa nos han ganado. Anda, se defienden, se defienden. No está pasando nada en esta batalla, ¿eh? No hay heridos. ¡Había! ¡Había! ¡Qué batallón! Nunca habíamos tenido una batalla. Hemos ganado los dos. Mira, ellos tienen una más floja. ¿Cuánto les vamos ganando? Vaya ataca. A ver si no lo hagan. A ver si huye. ¡Está bajando, está bajando! A ver si no lo hagan. Ya se ha herido el recolector. ¡Vaya batalla! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía, mía! Ellos están más perjudicados, ¿eh? ¡Mía, mía, mía! No pierden una nave. ¡Ha perdido la nave! ¡Bien, bien, bien, bien! A lo mejor podemos recuperar Kai. ¡Oh, pú! A ellos nos están dando ahora. Pero ellos sí están muy mal. Ellos están muy heridos. Mira. Vamos bastante bien. Vamos a ver. Quizá perdamos una nave. ¿Empate, empate? ¡Este patrullador está súper herido! Sí, pero... Pero fíjate ellos. Tienen varias heridas. Solo tienen una bien. Nosotros muchas más. A ver si... A ver si huyen. ¿Te está gustando el vídeo? Pues ya sabe. Da un like, deja comentario y suscríbete al canal de Pepe Prín. Sácanos una sonrisa. Ha sido una buena batalla, ¿eh? ¿Epsilón puedo renombrarla? Si quieres. Epsilón 3. Venga. Son héroes en la batalla. Vale, entonces... Hay una nave sin mover. ¿Eso qué es? ¿Un patrullador? Dale a crear, dale a crear. Baja, baja el ratón, que está un poco mal eso. Crear. Pero ¿dónde es Abel? ¿Dónde está? Estará ahí. Ahora aquí habrá dos. Vete ahí. Vete a Abel. ¿Puedo crear otra? Dale, dale a crear, sí. Ahí está. Vete a Abel. Ahí tiene que haber dos naves. Epsilón 3. ¿Está la otra? No lo sé. Hay una como... No. No lo sé. Habrá solo una. Mándala para arriba. Mándala ahí. Ya está. Ya la tienes seleccionada. Botón derecho. No. La has de al izquierdo. Botón derecho. Selecciona la nave. Y botón derecho apuntando en el centro del sistema solar. Ahí. Ahí, ahí. Ah, ya está. Ya va para allá. Un refuerzo. A ver si huyen. Uy. Tenemos que retirarnos. Los otros son falsos. Vamos a tener que retirarnos. Esto no me lo esperaba yo. Yo creí que iban a huir. A ver aquí qué ha pasado. Un héroe subido de nivel. Y tenemos una construcción en Vega. Hay que enviar más naves. Tenemos una nave en Vega. De no crear. Vamos a crear. Que salga del ángar. Vamos. Y hay otro patrullador dentro de tres turnos. Nos había salido bien la batalla. Pero están enviando refuerzos. ¿Puedo... ¿El qué? Renombrar... Mira, ahí hay uno en T. Ya. Ah, sí. Nos están friendo, eh. ¿Puedo renombrar la alfa? Si quieres. ¿Cómo se renombran? Entran todas las naves. ¿Aquí? Sí. Ah, ahí está. Ah, no, otra. Es que la otra es alfa 1. Oh. ¿Asignamos uno? ¿Asignar a la flota alfa? No, 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 no. ¿Perdí? ¿Para qué? Si ya... Si ya los tenemos. Está uno está en sistema Gracia. Bueno, pon el dron si quieres. Pero es solo para una nave, eh. Bueno, este. Este es el obra. Ese está en Sabel. Que ese es bueno para Sabel. O sea, nada, una flota. Alfa 4. Oh, venga. Pero solo es una nave. Bueno, ¿y ahora qué? Ahí tienen atacando a Nostella. 20 solo. Sí, solo 20 porque es una sola nave. Yo creo que hay que avanzar turno a ver qué pasa. Empate en Kais. Me he enviado refuerzos. Todavía tenemos más fuerzas que ellos. Me he enviado. Me he enviado. Me he enviado. Muy bonito. ¿Y qué es esto? Esto ya está. La batalla. Ah, es que tenemos otra batalla. Oh. Pues... Al ataque. ¿A cuál le damos? Nos ha ido bien el que hemos puesto antes. Así que yo pondría el mismo. Oh. Intensificar armas. ¿Y cambiamos en alguno? No. Yo creo que no. No, porque nos ha ido muy bien antes. No. Sí. Nos fallan dos. No, no, no. Pero nos ha ido bien. Ellos han perdido mucho más. ¿No ponemos otra cosa? No. No, porque queremos recuperar Kais. Intensificar armas. Yo con esto. Nos interesa atacarles a tope, ¿eh? Nos interesa, nos interesa. Ponerlo al tuntún. No es peligroso. Tenemos otra batalla. Otra batalla, tío. ¿Qué te parece? Muy mal. Pues mira, ahí tenemos siete naves. Siete naves contra dos. Sí, tenemos una horida, pero yo solo tiene... Y el recolector. Pero yo solo tienen dos naves. Oh. Y hemos metido toda la ofensiva posible. Es posible que las eliminemos. Nada. ¿Hemos... ¿Hemos detenido? Sí, en el largo alcance. Vale. Pero no importa ver. ¿Qué pasa? No importa. No, ahora este es en medio alcance. Medio alcance. Vamos a perder. Vamos a perder una nave, yo creo. Mira, ellos... Guau, pues no. Mira, mira, ellos ya van un poco percíritas. ¡Guau! ¡No son los dos! ¡Oh! También se les ha dado mejor. Tienen un protector más flojo. Uf, vaya batalla. Batalla, batalla, eh. Batallas especiales. ¿Es como se escapan? Sí, nos vamos a perder. Ellos van a perder otra, eh. Mira. Mira, mira. Uy, parece que la hemos salvado. De momento está salvada. Mira, ellos pierden una. Han perdido una. Han perdido una. Toma, mira cómo ha explotado. Han perdido una nave. Y nosotros de momento nos hemos salvado. Espera, que están lanzando una andanada. Todavía perdemos una nave. Han perdido las dos naves. Y nosotros una. Hemos perdido una y ellos dos. No está mal, no está mal. Onda, mira, nos han puesto una estrellita. A ver, a ver. Lo mismo han huido. A ver si huyen. Oh, sigue estando esto aquí. 437 y nosotros... Oh, tenemos 700. Vamos súper bien. A ver, vamos a juntar. Vamos a juntar naves. Eh, ¿qué es eso? Esto es... Ataca a las fuertes enemigas que se encuentren en este sistema solar. ¿Las atacamos? Vale. Tienen 437 y nosotros 455 de fuerza. ¿Qué ponemos? ¿Lo mismo de antes? Bueno. ¿Eh? Mejor... Nos ha dado bien. Otra cosa. No sé yo si arriesgarme. En el contrarrestamos ofensiva, pero nos interesa hacerles daño. Es que nos interesa hacerles daño. Dale, dale, ofensiva. Nos interesa hacerles daño. Porque a lo mejor les echamos. Intensificar armas en corto alcance. ¿Cuál es el más largo? Ya lo hemos hecho. Me ha puesto otra. ¿Que cuál es el más largo? ¿Cómo que cuál es el más largo? ¿Alcance? No, sí está bien, yo creo. No, no, no. No es el manual, ¿vale? No, todavía. Estamos muy igualados, ¿eh? No me gusta. Estamos muy igualados. A ver si se nos da bien. Nos ha costado un montón hacer las naves. Ellos tienen cuatro y no sé. Claro, pero es que no entiendo por qué había más naves. ¿Qué? Ellos están bastante heridos. Vamos a ver. ¿Qué estoy haciendo? Nada, está haciendo el juego. Tú nada. A lo mejor puedes entrar en una nave. Entra la... Bueno, parece que nos ha ido mejor. Mira que estoy muy herido. ¿Y cuál es eso? Pero no, puedo pincharla. ¿Eh? No, no, no. ¡Uf! A ver si pierden esa nave. ¡Pierdenla! 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 El primer plano de la nave. ¡Pierdenla! ¡Pierdenla! Sí, pero nosotros también podemos perder una. Ay, ellos también han intensificado armas. Tienen dos, tienen dos a puntito. Tienen tres a puntito. Esto puede suponer una victoria decisiva. Han perdido una. Han perdido una y van a perder más. ¡Oh, magia! Ya han perdido una. Pero a lo mejor perdemos una o dos. Ellos han perdido tres. Les queda una. ¡Toma, toma, tómale! ¡Vaya caña! Les hemos dado. A ver si nos cargamos a la última. Ya tienen que huir, ¿eh? Van a tener que huir. ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Has desestado! ¡Vamos a huir! Se han cargado una nave nuestra. Pero no vamos a cargar una suya. ¡Se ha salvado por un pelo! No, no. Todavía queda poco. A lo mejor explota. No. O sea, se les ha salvado una nave. Victoria, ¿no? Victoria. ¿Y fue vosotros? Espera, espera. Espera un momento. ¿Y vosotros? Espera, espera. Vamos a ver qué ha pasado. Espérate, un segundo. A ver, este... Le quedan 246 de fuerza. ¡Oh, está bajísimo! Y a nosotros... Nos quedan 371. Yo creo que tendríamos que atacar otra vez, ¿eh? Vale. Dale, 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 dale. ¡Tran, trán! Vamos a... Hay que echarle. ¡Oh, tiene más! Les vamos a ganar. Pero tienen más ellos. Pero tienen una nave nada más y nosotros tenemos tres. Potenciamos la ofensiva. Vale. ¿Eh? Vale. Aquí ponemos otra. Yo pondría... Atacar, atacar. Yo pondría ingeniería. Es que con eso no les hacemos daño. Hay que destruirles. Hay que destruirles. Vamos a ver el apaño que has hecho. A ver si funciona. Porque si les echamos, podemos recuperar Kais. No, ya nada. De todas formas, yo no sé muy bien todavía cómo funciona esto. La tienen muy herida, ¿eh? La vamos a destrozar. Entonces vamos a ver... Lo vamos a echar a todos. Y a lo mejor podemos reconquistar Kais. Nada, no se ha salido mal. La verdad es que nos hacían siempre sabotando. Por eso no podíamos haber cambiado. Nuestras tres naves están intactas, estas. Oh, 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 oh. Cuatro. Run, 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 run. Allá batalla en Kais. Run, run, run. ¿Quién es? ¿La nave? ¡Ha funcionado! Sí, pero la nave de ellos, mira, como bien no ha caído. Nos estamos defendiendo. A ver, tiene que caer. Va a caer, va a caer seguro. Queda todavía el corto alcance. Pase de corto alcance. ¡Ha caído! Ha caído. ¡Toma! Mira ahí. Victoria en Kais. Y esta victoria es importantísima. Porque creo que los hemos quitado a todos los sofons. Sí. Creo que les hemos dado pal pelo. ¡Oh! No hay enemigos. A ver aquí cuántos vienen. Una flota enemiga que no tiene fuerza. No tiene fuerza. Y nosotros tenemos todavía... 371 y 210. ¿Las dejamos? No, ahora vamos a hacer esto. Invade el sistema solar. Vamos a recuperar Kais. ¡Yay! Era nuestro. Nos lo quitaron los sofons. ¿No te acuerdas? Sí. Vamos a recuperar. Tenemos una nueva investigación. ¡Ah! ¡Hay sofons! Victoria en Kais. No, todavía hay sofons. Pero este es muy flojo, mira. Tiene 106 de fuerza. Nos podemos defender perfectamente. Vale. Un héroe ha subido de nivel. Kaker está oscura. ¡Toma! Tenemos investigación. Baterías a descartar. Un desafío a la capacidad militar creciente de las naves espaciales. Es la habilidad de ofrecer suficiente energía para alimentarle al armamento avanzado. Las baterías de alta energía se aprovechan de los nuevos elementos y compuestos para ofrecer justamente dicha... ¡Energía! ¡Toma! Vamos a darle las investigaciones. Venga, vamos a elegir otra. Y de las baterías a esta, vamos por arriba. Así es. Pues... Ahora tendríamos que hacer los híxotopos especializados. En cinco turnos. Cinco turnitos. No, eso tardamos mucho. 1747. No, no. Eso no vale. No. Se hace otro árbol y perdemos otras mejoras. Vuelvo a poner la que estaba. No, claro. 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 Pon la que había. Que estaba bien. Pon la que había. No, era isótopos especializados. Que nos da más... Vamos a coger esas cinco. Toma. Tornudito. Llevamos 20 minutillos, ¿eh? Vamos a irlo dejando. Vamos a ver si recuperamos kais. Venga, dale a fin de turno. A ver si recuperamos kais en este gameplay. Dale. ¿Qué haces? Ah, eso ya lo habíamos visto. Vaya batalla en kais, ¿eh? Espectacular. Wanchi-wanchi. Wanchi-wanchi. Shabalala. Shabalala. Domberabrín badabam. Domberabrán. Bibibibibibab. Bibibibibab. Bibibibibab. Bada. Ya está. Ah, dos naves sin mover. Espera, que no. Tiene que terminar el turno. Ya nos toca, ya nos toca, ya nos toca. Esa para allá, ¿vale? ¡Ella es nuestra! Sí. Ah, ¿qué? ¿Ya hemos recuperado kais? Claro. ¡Qué rápido! ¡Qué guay! Pues ya está. Lo dejamos, ¿no? ¿Habrá que dormir? Tres, que no. Vamos a dejarlas ahí. ¿Lo dejamos aquí? ¿Ves? Jo, ¿por qué no nos deja? Se han explorado todos los sistemas accesibles, no lo sé. No lo sé. Yo creo que depende de algún... ¿La dejamos de defensa? ¿O la dejamos quieta? La gama 2. Vamos a dejarla de defensa. A ver dónde voy a que enviarla. La gama 2. ¿Y la epsilon 3? ¿Qué le damos? Defensa también. Vale. Y la alfa 1 también. Hola, dejamos parada para que esté un poco quieta. Hola, lo que quieras. De todas formas, la alfa 1 está bastante perjudicada, ¿eh? Tiene dos naves hechas polvo. Yo no sé cómo se pueden reparar las naves. No tengo ni idea. ¿Tengo tantas aquí? Sí, sí, espera. Déjame un momento. Crearlas. No crearlas, ¿no? No hay que crear ninguna. ¡Ah! Vamos a hacer una cosa. Espera, a ver. ¿Qué pasa? A ver, papá. ¿Qué? Uy, ¿dónde era? ¿Qué? ¿Dónde le has dado que antes había un montón de naves? Pues a eso iba, pero como me has quitado el ratón... Ah. ¿Esto no se puede reparar? Espera, 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 espera. Detalles de diseño de nave. Vamos, vamos a ver si la podemos reparar. Que sería lo suyo. Patrullador, clase invasor, tonelaje... ¿Tú ves aquí alguna opción para curar? No. Esto es lo que tiene la nave, pero... ¿Cómo se reparan? Seleccionar todas. ¿Los podemos unir? Unidad, ya están. Podemos unir, por ejemplo, esta que es una... La podemos unir. A ver, vamos a unir alfa 1 y épsilon 3. A ver si nos deja unir. Toma. Ya tenemos seis naves. Que yo creo que es el máximo que nos deja. Aquí tenemos tres y aquí tenemos seis. Estos van hacia Sabel. Pues mira, vamos a hacer un repasito... ...de lo que se está construyendo en nuestros sistemas solares. Mira. Veinte, nada. Eso es muy flojo. Eso es muy flojo. A ver, ¿en cuyos qué se está construyendo? Una nave colmena en cinco turnos. Aquí lo vamos a dejar ya. Hacemos este repasito y lo dejamos... Ya llevamos media hora. Lo he puesto puyo verde. Ahora, ahora lo pones. Nave colmena, mira. Quedan dos para una nave colmena y podremos construir más cositas. Vale. Caís. Hay que construir algo en caís, que la hemos recuperado. Nave. Nave colmena. Cincuenta y cinco turnos. ¡Uf! Quita, quita. Granjas. Una granja. Diecinueve turnos. Sabel. Una nave colmena. Veintidós turnos. Ay, cómo me has amastrado. Pincho y lo muevo. Pero no se puede. Sí, sí se puede. Pero esto es un timo, mira. Mira lo que pasa. Quedaba dos... Espera. No. Déjame. ¿Quedaba dos qué? A ver. Aquí nos han engañado. Dos turnos siguen quedando para patrulla. A ver, vamos a dejarla ahí. ¿Qué? A ver, ¿le damos a una nave culpina? Sí, ya le he dado yo. Vamos a caer una en veintidós turnos. ¿Y un recolector? ¿Para qué? Un recolector ahora no. Bueno. Sabel, lonica. Nave colmena en quince. Y vamos a construir una mejora. Granjas, venga. Para que crezcan a toda la leche. Teia. Patrullador en diez. Vamos a construir aquí, a ver si podemos un... Un ave colmena no se puede. Pues granjas, para que crezca. Otra vez. Claro, porque con las granjas... ¿A la treinta y cinco? Sí, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Con las grajas, ¿qué crecen? Vega. Vega, un patrullador. En dos turnos. Y vamos a meterle una nave colmena en quince turnos. Perfecto. Pues nada, despide que aquí lo vamos a dejar. Militaristas. Despide, despide. Hasta luego, hasta luego. Adiós, peña. Adiós, peña. Nos vemos en el siguiente vídeo. Sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana. Mañana seguimos jugando. Hoy toca ya descansar, que hemos jugado un montón. ¿Y son las? No, no lo digas, no lo digas. Di adiós. Adiós. Espera. Adiós, muy buenas. Nos vemos en el siguiente. Apunta. Muy buenas. Somos una de la mañana. Toma ya. Pues sí, señor, sí, señor. No son horas. Bueno, pues... Apuntaros al canal. ¡S ох! ¡Solver, material! ¡Solver! 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 Salver! ¡Solver! 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 ¡Gracias!